En la mañana de este martes se registró un accidente fatal en la Ruta 7 en la zona conocida como Piroú, a dos kilómetros de la zona urbana de Mallorquín, donde perdió la vida Juan Pablo Chono Martínez, de 39 años de edad, ex concejal de Ciudad del Este. El vehículo habría perdido el control y fue a chocar contra un árbol. Martínez iba en el asiento trasero del rodado, mientras que las otras dos personas fueron identificadas como César Romero Roa, hermano del diputado Ramón Romero Roa y Pedro Vega. Los mismos fueron trasladados a Fundación de Sainz. De hecho, con la manifestación del conductor, en este caso el señor Romero, manifestó que él trató de desviar la imprudencia de un motociclista que atravesaba la ruta y, en consecuencia, él perdió la dirección y fue a embestir por un árbol. Pero escucha consecuencia, ellos quedaron lesionados, algunos derivados, creo que a Sainz, no sé si es de la jurisdicción, no, acá de Ciudad del Este, ¿verdad? Y uno de los acompañantes con, vamos a decirles, desenlace mortal, falleció. El señor Pablo Martínez, Juan Pablo Martínez, el que había fallecido. Y realmente fue en el asiento trasero el que iba y los dos que están adelante, claro, quedaban con las lesiones. ¿Impactó también contra otro vehículo o solamente directamente perdió control? No, no, perdió control la consecuencia de desviarse, según manifestaciones de un motociclista, ¿verdad?, para evitar eso y fue a embestir por el árbol. ¿La velocidad que ya se trazaba él? Y seguramente no prudencial, no sabemos la velocidad exacta, ¿verdad?, pero de hecho que ellos desviaron, dice, el conductor de un motociclista y fueron a embestir por un árbol. liderazgo. ... ... ... ... Gracias por ver el video